hoy voy a actualizar lo que es esta cámara ojo de halcón en 4k que hace unos días salió en su página para poder actualizarlo para que funcione la actualización primero hay que borrar o eliminar todos los archivos y carpetas que trae esta tarjeta luego de formatear la tarjeta se va a uno a la página oficial del ojo de halcón y descargamos lo que es el firmware o la actualización y luego lo pegamos a la memoria también trae conectores que es para 3s 4s y 6s enemigo es de 6s entonces vamos a colocar la memoria dentro de la cámara bueno ahora se conecta la cámara y esperamos unos pitidos por un minuto tal vez o 30 segundos casi 45 segundos es lo que se espera para que se pueda actualizar y es como ya quedó actualizado bueno esta actualización lo que va a ayudar es de que los colores los mejoren un poco mejor un poco más bueno si en un caso a ustedes no les funciona el 4k para grabar entonces tienen que irse a menú la resolución la tienen que tener acá en 4k por 30 y si no les funciona todavía entonces tienen que irse el 4k por 30 donde está la hora fecha hasta abajo y pueden ir a donde dice formato donde dice formato entonces van a formatear tanto la memoria que borrará todos los datos y le ponen que sí si en un caso también no les llegara a funcionar eso entonces tendrían que ir configuración por defecto y ponen que sí también entonces ahí ya les va a permitir a ustedes ya poder este grabar como por ejemplo aquí ven eso rojo esto que ya está empezando a grabar ahí